Ay, eres como las señoras que tienen todas las aplicaciones abiertas. Mi mamá está abierto. Mi mamá es a un peor. Fuera de coto. Uy, fuera de coto. ¿Tú no dices eso? No. Hola chicos, yo soy Charly. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos. ¿Dónde estamos hoy? Amigos, el día de hoy nos encontramos en una locación muy importante. Nos encontramos en la casa de aquí, la señora del canal. Y cuéntanos, Mánica, ¿qué vamos a hacer para el video de hoy, por favor? Pues hoy nos encontramos muchos plátanos que están ya a punto de morir. Entonces los vamos a usar para un pan de plátano. Riquísimo. Una receta que vamos a seguir. Aquí están todos los ingredientes y el horno precalentado para poder hacer el pan. Cuéntanos, ¿qué ingredientes necesitamos? Ahora sí que este es tu canal, bienvenida. Digo, me pongo a tu disposición, por favor, cuéntanos. Bueno, pues vamos a usar obviamente plátanos que ya estén bastante maduros. Pero bastante, vean, bastante. Vamos a necesitar azúcar, vainilla, mantequilla, polvo para hornear, bicarbonato, crema. Nos faltan dos huevos. Aquí los tengo. Y nada más dos huevos, lo invitamos a limpiar. Y nada más dos. ¿Cuáles serán buenos? Es que hay unos orgánicos que vienen dos adentro, Javier. ¿Qué huevos? ¿Qué huevos de la gallina poner dos en uno solo? Según yo ya es todo. Así que podemos empezar. Manos a la obra. I'm about to beat this bitch up. Cuéntanos, ¿qué es el primer paso? Primero vamos a machacar los plátanos. Pero yo creo que nada más dos, ¿eh? Necesitas dos porque mi receta siempre gusta tres. Pues sí. Pero esto, o sea, receta así, súper tradicional, la vamos a hacer todo a mano. Ok, pero vamos a ver si es... No, así no toca. No, yo. Ok, un bowl. ¿Para qué es el bowl, amiga? Para juntar todos los ingredientes. Pero lo primero que vamos a hacer... Lo malo es que no la sacamos a tiempo, entonces está súper dura. ¿Y vamos a usarla toda? Sí. ¿Ocho? ¿Ocho por cuatro? Ya me hiciste quedada. Primer paso. Pela el banano. Pues ya lo ponen en el bowl y lo van a machacar. ¿Yo lo machoco? Sí, adelante. Ya quedó bien padre esto. Vean. Padrísimo. ¿Ya bien machucado? ¿O es machacuado? I'm about to beat this bitch up. No. ¿Es machucado? Machacado. Machacado, sí. Pero machacuado, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿dónde hacías tú este pan de plátano allá en México? Allá en México, cuando estaba en la secundaria, tomaba el taller de cocina. Y eso sí se me hace extraño. Que le ponen mayonesa. En la mezcla para que... No se me antojo, no se me antojo. No la sabía. Vamos a poner la mantequilla que ya está esperándote. ¿Toda? Sí, toda. Ahora vamos a poner el azúcar. Es que sabes que tiene mantequilla. Espérate, no vayas a usar la manita. Y yo, mantequilla lista. Ok, vamos a medir el azúcar. ¿Lo mezclas todo? Sí. Ay, mira, esto agarró una textura muy fea. Parece vómito, literalmente. Ok, esto ya quedó así mezclado. Espérate. ¡Au! No. ¿Qué pasó? Ya se accidentó. Por andar a descansar. Es que ¿quién le manda? Me clavé algo. Tu mamá siempre te anda... ¿Por qué andas descansando? Andas descansa. Pero mire, señora, se anda mal y que mire, se accidenta porque anda descansa en la casa. Y sí me va a decir algo. Bueno, después del siguiente paso, chicos, cuando mezclan el plátano con la mantequilla, dos, tres plátanos con 110 gramos. Yo les voy a dar las de mantequilla, algo ahí, ustedes a su gusto, a su gusto. Después le echan una taza de azúcar, ¿verdad? Sí. Esta parece correcta. ¿Otra más? Tanto azúcar. Ok. Salió el pájaro ahí. ¿Qué es esta cosa roja? No sé, quítate lo que es. Es un embrión. Después agregamos dos huevos y lo batimos muy bien. Cuatro cucharadas de crema, ¿eh? Dices que ¿para qué es la crema? Para que sea más suave. Eso no fue una cucharada. Tres y el pilón, dices tú. Exacto. Mezclan todo muy bien. Ahora vamos a empezar a agregar vainilla. De nuevo. ¿Cuánto? Al gusto. Obvio. Ahora, los ingredientes secos. Te dejamos de batir, porque vamos a poner media cucharadita de bicarbonato. Polvo de vainilla. Una taza de harina. Esta y un cuarto. ¿Listo? Sí. ¿Todo así bien servido? ¿Mezclo? ¿Mezclo? Por favor. Ay, vamos a hacer hot cake. Oye, pero ahora que estoy viendo esto, esto es mucha mezcla para ese... No es. Ay, qué confianza, qué segura. Amigos, entonces la malica ya roció esto con spray. Si no tienen spray, pueden poner la mantequilla. ¿Qué más pueden utilizar? Y harina. Ajá. O aceite. Aceite vegetal. O baba. O sea, ya de pronto tienen... Saliven mucho. Así. Mucho, mucho. Todos tenemos saliva. Saliven, saliven. Tips para salivar mucho. Número uno. Ver algo que se te antoja. ¿No? Acordarte de tu comida favorita. O acordarte de unas papas con un chorro de chile. Ven hasta salir de ello. Número dos. Ver una foto de la persona que te gusta. ¿A poco no, madre? Y ya. Entonces, ya quedó, chicos. Pues ya va... Esto está súper sencillísimo. ¿Y ya esto va para el horno? Sí. Ok, ¿ready? Sí. Y ahí se va como por una hora, así que... Una hora. Pues entonces vamos a esperar a ver cómo... Cuando se termine esto. Recuerden que es súper importante no abrir el horno mientras está ahí adentro. Al menos no por la primera como media hora, porque si no vas a hacer que se baje. Yo sí que lo sabro. Amigos, pues ya pasó la hora. Malika va a checar el pan. ¡Ay, qué bonito se ve! Miren. ¿Qué le sabe? ¡Ay, qué bonito! Amigos, y pues ya. Esa fue la receta de la Malika para hacer un pan de plátano. Y pues ya, chicos. Espero que hayan aprendido cómo hacer esta recetita fácil ahí en casa. Ahí en caseta, por favor, háganla. Mándenos cómo les quedó. Y pues nada. Si les gustó el video, por favor, denle me gusta. Recuerden suscribirse al canal. Activar la campanita de notificaciones. No olviden seguirme en mis redes sociales. Y pues nada. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en otro video. Gracias, Malika, por estar en un video final. Pues nada. Nos vemos en otro video. Bye. Bye.